En mis sueños te veo cariñosa Me sida entre mis brazos por canciones de amor Y te siento sumisa y candorosa Confundida en mis ansias en noches de pasión Es mi anhelo beber de tus labios la miel del amor Y en mi sangre sentir los latidos de tu corazón Cariñosa Eres sol de mis días Alborada radiante de mí es una ilusión Cariñosa Si me niegas tus besos No tendré ya alegría Moriré de dolor Es mi anhelo beber de tus labios La miel del amor Y en mi sangre sentir los latidos de tu corazón Cariñosa Eres sol de mis días Alborada radiante de mí es una ilusión Cariñosa Si me niegas tus besos No tendré ya alegría Moriré de dolor 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 Moriré de dolor